El objetivo permanente de la Universidad Nacional de Entre Ríos es la excelencia académica y la infraestructura es una herramienta esencial para alcanzar ese logro. Particularmente para nuestra gestión queremos tener una dedicación especial a la excelencia académica y que esa excelencia académica vaya acompañada de un compromiso social. Ese compromiso social significa la apertura de nuestra universidad a los problemas de la sociedad, trabajar en conjunto con el gobierno nacional, con las autoridades nacionales, con las ONG, con las sociedades, con todas las organizaciones de la sociedad. Estamos en un día de júbilo para toda nuestra universidad, especialmente para la comunidad de esta facultad, para la ciudad. Creo que esta es una obra realmente que va a torcer el rumbo de la facultad porque va a poder iniciar nuevos proyectos con esta infraestructura disponible. La perspectiva de la facultad es otra. Además el hecho de estar acá al lado del hospital público es un desafío importante de integración de las dos instituciones para crear aquí un centro de estudios de formación de jóvenes que aporten a todo el sistema de salud de la provincia. Yo creo que aquí va a haber también una transformación en este barrio porque la cantidad de estudiantes, docentes que van a venir aquí y que van a permanecer muchas horas en este lugar de la ciudad va a permitir un desarrollo armónico de toda esta zona, jerarquizando también con la presencia de la universidad, la ciudad. Eresar el agradecimiento a todas las personas que contribuyeron a este logro. Son muchas personas que han gestionado, han trabajado, los trabajadores que hicieron la obra, al gobierno nacional que ha aportado los fondos, así que a todas las instituciones que han aportado para que esta obra hoy sea una realidad y esté a disposición de toda la comunidad de nuestra provincia. Esta facultad asume como eje rector de sus acciones el deber ético de formar a sus miembros en la idea básica de considerar a la salud como un derecho humano, como un deber ético para con la sociedad en cuanto a garantizarla, promoverla y preservarla. En esta tarea incorporamos una mirada retrospectiva para construir mejores futuros y reflexionar acerca de los paradigmas en salud que nos marcaron y que seguramente marcarán una impronta importante en la formación de los nuevos profesionales, articulando educación, ciencia, cultura y comunicación. Este es un día bastante saludable para nosotros y para todos los que integramos esta comunidad universitaria en todos los estamentos. Creo que es un día de júbilo que nos incita a seguir creciendo y poner todo el talento en acciones creativas en beneficio de una sola cosa, en beneficio de la educación y en beneficio de la salud. Todo esto habla del gran esfuerzo de una comunidad, de una comunidad educativa en pro de la salud que hoy es el Día Mundial de la Salud, en pro a una salud para toda la sociedad y un ambiente saludable. Yo fui el decano de tuve el privilegio de iniciar las gestiones para el edificio en el año 99 con la ida al Banco Nación, con el rector de entonces porque este edificio estaba en un embargo y con el rector Gottfried. En ese momento se compró el edificio y comenzaron las obras. Lamentablemente en el 2001 estábamos en el plan de infraestructura. La crisis del 2001 fue mortal porque se detuvo todo y luego volvió a arrancar unos años después y yo hasta el 2006 que estuve en el decanato trabajando en el desarrollo de la obra en donde se hizo el avance inicial. El doctor Pepe en su gestión ulterior también esos cuatro años prácticamente finalizó la obra y la de cara actual en el último año también los últimos detalles. Así que es una gestión que llevó 12 años, atravesó tres o cuatro gestiones provinciales de la universidad y todo. Por lo tanto es un esfuerzo transversal de un montón de gente que trabajó para que salud tuviera lo que yo creo que hoy es hoy uno de los edificios privilegiados en la universidad. Yo estoy conmovido del edificio que vamos a tener. Esta es mi facultad por cierto y celebro que la gente de la comunidad universitaria esté acompañándonos en la inauguración. Estoy muy contento y emocionado porque esta observación que se hace hoy del edificio se parece mucho a lo que uno soñó y no siempre los sueños se hacen realidad. Entonces debo decirles que no hay un solo responsable. Como dijeron el rector y muchas de las autoridades de hoy en la universidad, esto es el producto de varias gestiones y de mucho compromiso y sobre todo de una concepción de universidad pública en donde el eje y la orientación y sobre todo hablando de salud está basado en la salud como derecho. Esta facultad es mucho más que cuatro paredes, es un espacio logrado entre muchos pero también con una visión de la salud que no tiene techo. Yo siempre decía cuando era decano que esta facultad no tiene techo, pero va a depender también de nosotros. Tal como les comentaba, la presencia aquí es para un poco apoyar y rubricar este compromiso mutuo que se está dando entre la universidad, el gobierno y la propia sociedad. En este caso en la inauguración de un edificio de una facultad que viene más que excelente como noticia para la universidad y para en particular la provincia. Y en la misma línea de acciones, en semana pasada estuvimos en la facultad con el ministro de producción presente firmando un convenio que es entre un grupo de empresas del Paraná, graduado de la facultad de bioingeniería que han acordado una cadena de valor para generar un producto y que a través del programa nacional de CEPIME van a poner en marcha. Es el segundo programa, digamos, proyecto CEPIME que se lanza en la provincia. Estamos orgullosos de que sea en el área de bioingeniería con un impacto que justamente y a colación de esta facultad tiene que ver con el área de salud y del sistema de salud provincial porque son empresas que están radicadas en Entre Ríos y que este impacto va a ser en la propia provincia. Simplemente resaltar todas estas actividades que esperemos estén dando frutos en el pronto plazo, digamos, y en el mismo sentido de las palabras del rector en este compromiso mutuo de la universidad renovado y con acciones concretas. Estos son momentos donde hay que hacer un trazo y fijarse en los objetivos que deben ser objetivos ambiciosos, muy ambiciosos. Es muy difícil en algún lugar del país encontrar los recursos que tenemos en materia de recursos humanos, me refiero, que tenemos en Entre Ríos y los antecedentes que tenemos en Entre Ríos como para no fijarse objetivos importantes. Creo que ese trazo hay que hacerlo con Jorge, lo hablaremos, para fijarnos esos objetivos y en los años que vienen no escatimar esfuerzos ni recursos de ninguna naturaleza para que el trazo que hacemos hoy y los objetivos que nos planteamos los alcancemos en el menor tiempo posible. Esto de hoy no es solo un paso importante en los edilicios, sino también es importante en la profundización de la cooperación impresionante que ha habido entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Estado Provincial estos 3 años y creemos que hay para mucho más, para crecer mucho más esta fecha, este momento tan especial como es cortar la cinta de un edificio que tanto añoramos, que es una inversión importantísima de nuestro gobierno nacional y que es un paso más en la cooperación entre la Universidad Nacional y el gobierno provincial y nacional.